De madrugada desperté, pensando en la noche de ayer Y recorrí parte de mi vida Son muchos sueños que perdí Algunos que siguen aquí Pero no hay nada que soñarme en vida Dos amores que gané Y cuantos fracasé Pero sigo amando porque en mi vida Cuantos amigos conocí Y cuantos que perdí Pero sigo con lo que más quería Otra vez Otra vez De noche puedo sentir tu piel Otra vez Otra vez Me agarran la mano antes de caer Cuantas canciones que canté Cuantas que lloré Pero sigo cantando porque en mi vida Cuantas noches te perdí Pero hoy te tengo aquí No voy a dejarte nunca más en mi vida No voy a dejarte nunca más en mi vida No voy a dejarte nunca más en mi vida No voy a dejar de oportunidad Pero yo creo que sí Gracias por ver el video